Y hola, ¿qué pasa? Muy buenas y bienvenidos a Idiocracia. Hola Fer, ¿qué tal? Vamos a hablar de Gladiator, que lo ha pedido mucha gente. Tranquilos. No, Gladiator 2, el retorno. Gladiator. Gladiichu. Le ponen dosis ahí y a correr. Sí, es lo que está pasando. La gente ha pedido mucho que hablemos de Gladiator. Hemos visto Gladiator tranquilamente porque hay muchas cosas que comentar en general y al final también ninguna. Él te preguntaría que qué tal, qué dices, qué te ha parecido Gladiator 2. Me ha parecido lo mismo que la 1, pero la gente está disfrazada. Lo mismo que la 1, ojo, no es la misma que la 1. La 1 es la buena. Esta es un recolao. Que luego dirán, oye, que no es justo compararlo con la 1. Oye, que no está bien compararlo con la 1. Bueno, pues para empezar, si no quieres que esta película se compare con la 1, no la llames Gladiator 2. Eso es el primer punto. Luego, segundo, si no quieres que se compare con Gladiator, no empieces a depender de la 1 todo el tiempo. No hagas tu película dependiente de una película, de una historia, de un personaje que tiene ya más de 20 años. Entonces, si te parece injusto que a la película se la compare con su primera parte, pues haces romanos de paseo por Roma, como idea de título. De romance y a tomar por culo. Romanópolis. Romanópolis. ¿Eh? ¿Ah? ¿Ah? Ahora son, ¿cómo se llaman? Gente con sábana por encima y con cosas y con pendientes y con... porque es todo muy romano. Luego hablaremos de los problemas que tiene esto a nivel histórico. El... Romano. Vale, muy romano, de acuerdo. Venga, continuo. Muy romano. Bueno, a ver, te cuento ya. Me parece una película bastante pobre. Me parece una película que cuando llevas un rato, al principio te la ves venir como algo bastante sencillote, como algo bastante simple, hasta que creo que la película cuando va más o menos por el minuto 50 a la hora, más o menos mitad de la película, la película se diluye, se deshace totalmente. No hay manera de sujetarla por ningún sitio y se acaba yendo hacia ninguna parte. Es decir, la película no sabe qué hacer con ella misma. De hecho, la película me parece la típica película que habría salido en VHS, como la segunda parte VHS perdida, esto que se hacía mucho en los 90, podría... Esta podría ser exactamente la segunda parte de Gladiator en VHS que nadie conoce y que luego, 30 años después, sale algún listo en Twitter. Pues voy a hacer un hilo de curiosidades sobre películas que nadie conoce y saldría Gladiator 2, la desconocida. Es exactamente eso. Como pasaba antes, Aladdin 2, El Rey León 2. Pues eso es esto. Es sencillamente una película que parece que va a contar algo diferente hasta que en el minuto 3 te das cuenta de que no, la película. Y vamos a hablar tranquilamente sin spoilers, vamos a ir a de huello como los mismos gladiadores, vamos a contaros porque hay mucha gente que seguro que no tiene ningún interés de verla, pero que necesita de nuestra opinión para estar tranquilo. Y efectivamente es una recuela. Es hacer de nuevo una película con algunos elementos diferentes, pero que al final viene a ser exactamente lo mismo, el mismo concepto. Es un señor al que lo meten a Gladiator. Es que no tiene más historia. O sea, que no tiene más tu día. Es lo mismo. Es lo puto mismo. Es lo puto mismo. O sea, ¿sabes lo que va a pasar en la película? Porque o ha pasado en la 1 o es un cliché. Claro. O, repito, o es un cliché que ha pasado en la 1. Exacto. Es así. Es así. Se muere la mujer, lo meten a Gladiator. Y a ella pelear. Y tienes aquí un señor que te está dando lecciones de la vida. Lecciones de la vida porque es de Sir Washington. Y Sir Washington, aunque sea malo, tiene que enseñarte cómo funciona la vida. Con esa boca llena de dientes que tiene. Que no pasa nada. Luego lucha. Es bueno. Hay una presunta conspiración contra el emperador porque es malo. En este caso, la diferencia es que son dos emperadores malos. Y ya está. Ahí sí que a lo mejor cambia un poco al final. Pero bueno, la idea básicamente es esa. Es la de un señor al que le obligan a ser Gladiador y que tiene que ganarse el pan de esa forma. Repasando los personajes que has hablado tú de Sir Washington, que es un poco el que más destaca a la gente, al que yo veo en modo Denzel Washington. Creyéndose que está en una película del Bronx de Nueva York. Siendo un personaje que le falta montarse en un Audi y salir con una pistola. Dicen, ¿qué pasa aquí? No sé qué. O sea, que es poco creíble, ¿no? Qué poca elegancia, qué poco, no sé. Roman Day. Roman Day. Roman Day 2, el retorno. No, a ver, a mí el problema que tengo con esta película es que desde el primer momento veo a todo el mundo disfrazado. Sí, sí, claro. Yo aquí no he visto hoy una película de romanos. He visto cartón-piedra, he visto situaciones básicas. He visto a Pedro Pascal haciendo de Pedro Pascal. Que se pone un casco para cruzar un barco para volver a quitarse el casco. Luego ahí salen unos monos pelados. Que hay una escena que hay un mono que sí tiene pelo. Que eso no se te da cuenta. Pero en el último plano hay un mono que sale con pelo que no lo renderizaron bien. Y gente disfrazada que van pasando cosas. Y como ya ha pasado esta película, entonces estoy viendo lo mismo y mal. Y como bien dices tú, con una peste a telefilm que flipa. Sí, sí, totalmente. Tira mucho para atrás el rollito telefilm que lleva de película de Antena 3 de Romanos mal. Claro. Aparte, que quieren... Quiero decir, Gladiator no es compleja. Gladiator no hay rollos políticos. No hay problemas políticos. El único problema que hay, lo meten en la versión extendida. Pero el único problema que hay es que quiere llamar a Graco, creo que se llama, para intentar hacer un golpe de estado. Pero lo hacen en dos escenas. Aquí tenemos al Dexel Washington dando por culo. Tenemos al Mezcal. Bueno, es el Kota. Pero que tampoco te lo crees. No, no, no. Te lo crees. La Lucila dando por culo. El otro dando por culo. No solo tenemos un emperador tonto. Tenemos a dos que no se cree nadie. Porque a mí me parece... El concepto de meter dos no me parece mala idea. Dos gemelos, Rómulo y Remo. Venga, vale. Hacemos un niño a la historia. Pero son dos inútiles que... Que solo hacen él. Quiero decir... Que quedan ahí, pues bueno. Bueno, si están locos son el mal. Vale. Son niños malcriados que lo tienen todos. Vale, de acuerdo. Pero que es lo de menos. O sea, es que... Vamos a ver. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué es bueno? Para un momento. Para un momento. Es que ni siquiera es analizable. Es decir, es que ni siquiera hay nada aquí donde puedas buscar. Es decir, ni siquiera es criticable para mal. Porque es tan la nada tan absoluta esta película. Es tan nada todo el tiempo. Son sketches. Sí. O sea, en ningún momento... O sea, aparte de que no hay ninguna construcción de nada, todo el mundo cuando sale, sale... Sale presentando su escena con el... Me toca hablar, ¿no? Venga, adelante. Voy a hablar, ¿no? Todo el mundo aparece ya sentado como esperando a que alguien le diga... Ah, perdona. Hablo. Tómale. Lételo y... El momento en el que se supone que tendremos que disfrutar con algún momento en el de la gente entrando ahí en la arena, en el coliseo, a pegarse de palos, son como dos veces contadas, creo. Donde el montaje de Ridley Scott clásico de toda la vida, de plano contra plano, de te pego, de recortamos aquí, de esto pasa aquí y listo. No hay nada. O sea, no hay nada. Es que lo podemos hacer ahora mismo aquí en el huerto que tengo delante de mi casa. No hay absolutamente nada. No hay ninguna propuesta como un algo nuevo que digas tú que guapo que está. No hay nada nuevo. Cuando hay algo nuevo es todo lo que hemos visto en el tráiler que por lo que sea de repente le está por llenar. No es que se llenaba de agua el coliseo. Me suda el capullo. Que se vea el fondo así cristalino, azul, como si estuviésemos en las Bahamas con los tiburones por ahí, con los barcos esos que no se lo cree nadie, que están ahí. Parece que llevan como siete kilómetros dándose una persecución por el coliseo cuando dices tú, pero si esta gente ya tendría que haberse ahogado aquí en la mierda esta que os habéis inventado. Pero que luego en la película no hay nada. Es todo. Paul Mezcal esperando a decir su frase con un personaje que no te crees. Es como en algún momento vas a dejar de disfrutar de ser el gladiador que parece que te ha tocado la lotería. Que hay como un momento en el que, joder, pues al menos a Russell Crowe lo veías como sufriendo. Lo veías que en una situación un poco jodida, tío. Y aquí lo ves a este hombre como, hostia, qué de puta madre. Encima me dan de comer. Le falta decir eso, hostia. Es como, ¿en serio, tío? Es nada. Es nada todo el tiempo, tío. A mí me gusta la batalla de los barcos como los gladiadores que no sé yo si son expertos navales saben perfectamente cómo dominar a un barco de gente experta que no se mueve. Vamos a movernos para romper los remos. Ya no vamos a movernos para toparlos. Y los otros están quietos esperando a recibir. Bueno, los otros están disparando flechas que no dan ni una. No dan ni una. De vez en cuando da alguna dices tú, bueno, te tendrían que haber caído ya 17 flechas en la cabeza. Pero que el barco está lleno de personas y no le dan a nadie. Le dan a uno o a dos. Pero que lo tienes a tres metros. O sea, que tampoco están ganando el coliseo como para meter dos barcos y encima que no parezca que están ahí a kilómetros de distancia uno del otro. ¿Y cómo han metido los tiburones? Bueno, es que eso es lo de menos. Lo de menos no. A mí me preocupa mucho saber cómo han cogido un tiburón. Para empezar, han cazado un tiburón vivo en Roma y lo han llevado hasta Roma. O sea, no lo han cazado en Roma, lo han cazado a tiburones. Y lo han metido en Roma y lo han dejado ahí en el agua para luego decir venga Tomasín, métete otra vez a este cuenco romano gigante que te vamos a devolver a una pecera donde estás vivo. Pero eso molaría si la película disfrutase de eso. Es decir, si la película siento un poco autocosciente diría vamos a pasarlo bien. Vamos a meter tiburones en el coliseo. Aquí no, aquí es gente hablando en un banco de corte A. Estamos en un barco, literal, literal. Estamos en un barco, en mitad del coliseo corte A un plano de un tiburón en CGI pasando a la del barco. Y como, en Ridley Scott, o sea, tan borracho vas, hijo de la gran puta. O sea, tan difícil es construir algo, que no sean sketches y situaciones sueltas de a ver lo que mola esto cuando no mola nada. Cuando tu idea es sencillamente ridícula, es imbécil. A mí la batalla inicial me da muchísima vergüenza. La batalla inicial es lo que hacen en Cartagena en las fiestas. Sí, es un poco gente como… Venga, ahora para allá, ahora para acá. Ahora te lanzamos flechas. Ahora yo soy un héroe y atravieso toda la fortaleza y llego en mitad de la plaza del pueblo. Macho, a ti te cortan el cuello en el momento que pisas el muro. Todo muy tiestralizado. Está todo como muy… Soy el héroe y mato a cuatro seguidos porque como soy Pedro Pascal… Y luego, claro, al malo le dan solo en la nuca. Porque al bueno le dan en la nuca porque al bueno no hay que matarlo. Entonces lo dejan inconsciente bajo el agua. Ese toque onírico que ve ahí a la parca cómo se lleva a su señora, pero a él no. Aún no. Pero luego está en el agua con la mujer muerta, en plan muerte, y llegan los romanos como… Sí, venga, venga. Tira para afuera, venga, venga. Venga, venga, venga. Deja a tu mujer, vente, que tengo que decirte una cosa. Es que parecen como dos extras, tío, que han grabado el momento en que dos extras van a acompañar a esta persona hacia afuera como para que no se caiga o no se ahogue, ¿no? Ya ha terminado la escena. Y Riley Scott diciendo ¡Ah, esto lo dejamos! Esto, si esto rellena. Deja esto. Están saliendo ahí. Se están llevando los romanos, muchachos. Es que es eso, es eso, es eso. Y el de S. Washington a mí me carga muchísimo en la película, ¿eh? Pero el… Acabo cansadito y aparte la película se alarga. Se alarga ese momento final, ese momento de conspiración. Ahora se muere uno, ahora se muere otro. Ahora para allá, ahora para acá. Y es como… ¿Por qué no ha acabado hace media hora esta película? Parece que va a haber un momento en el que Denzel mole. Porque como que te lo ves venir un poco al principio y dices tú ¡Aquí puede haber algo! Esto me puede gustar. Hasta que llega un momento en el que… Tío, que hay momentos en los que va andando. ¿Has visto cómo anda por los pasillos? Que va ahí… Va como Denzel andando. Pues ahí… ¿Sí? Y que a partir del momento que se coge la toga y va como… ¡Oh, perdón! O sea, perdona. O sea, no le pido el rigor histórico de que a lo mejor intente buscarle una explicación que hace un señor así en mitad de Roma. Pero que menos un mínimo de delicadeza de hacer creernos que no vienes de Nueva York. Que menos que eso. Es que viene de Nueva Orleans. O sea, es un poco… O sea, es como un poco de verdad. Es como un poco… O sea, se estáis riendo. O ese momento como rozando la parodia de decir ¿qué pasa? Que estás haciendo la broma. O sea, no lo entiendo. No termino de entenderlo. A mí me ha hecho gracia una cosa. Que a lo mejor a ti… No sé si te ha hecho gracia. Es el momento que… Venga, pelearos aquí delante de nosotros. Cuando cogen al prota y lo pelean con uno en mitad de la sala. Sí. Venga, venga. Y romper los muebles. Y empiezan a pelearse. Y cuando termina… No, habla el idioma, ¿no? Se le acerca un cara mierda de estos del emperador. Y le suelta un vigilio, ¿no? Le suelta una poesía de vigilio hablando de la venganza, ¿no? El camino al infierno. Que es como… Claro, y dice… Cuando luego lo oye la otra, la Lucila dice… Ay, eso me suena. Y va al cuarto de su hijo y tiene una poesía de vigilio hablando de la venganza y del camino del infierno en un cuarto de niño infantil. O sea… Pero con razón has criado a un puto psicópata. Yo qué sé. ¿Por qué? Ponle frasecitas de la vida, de qué sé. No sé. Otra cosa. Pero no me pongas a vigilio diciendo los caminos al infierno que luego bajo y luego subo y luego te arranco la puta piel a tiras. No, es que eso era de mi hijo. Bueno, el girito que a nadie le interesará y a nadie ha sorprendido es descubrir que a mitad de la peli más o menos la película dice yo ya no sé más qué hacer. Ridley, ¿qué hacemos? Hagamos el girito loco. Y el girito loco es… Claro. El que este muchacho se supone que es el jovenzuelo de la primera que a su vez es el… Eso se sabía desde que salió el primer tráiler. No lo sé. Yo tampoco estaba muy atento ni de los tráileres ni de… No, no. Pero eso se ha dicho en todo el mundo. No, no. Es el hijo. Es Lucio. Es Lucio el hijo. Claro, claro. O sea, era una cosa que sabía pero no era una cosa que creía que iban a jugar a… ¡Wow! Claro, claro. Es que encima han pegado el girito de la madre de… Es él. Es él. Y es como… Claro, si lo están diciendo desde que estrenaron los cuatro tráileres. Todo el mundo sabe que es Lucio. Claro que sí. Y luego… Como mucho el girito de que papá es máximo décimo meridio. Pero a ver si me entiendes. Eso también olía ya la primera de que habían jugado al empujón. Pero bueno, eso es otra historia. Porque parece ser que a la Lucina le gustan mucho los galones, ¿eh? Porque se apretó al Maximito y luego al Acacio. Hombre, claro. Me encanta que se llame Acacio. A mí cuando uno tiene un nombre de árbol me gusta mucho. Ese es Pedro Pascal que está desaprovechadísimo. Porque fíjate que Pedro Pascal cuidado que te puede arreglar cualquier cosa. Pero aquí no. O sea, aquí es directamente como ¡Guau! ¿En serio has puesto a Pedro? ¿Has llamado a Pedro Pascal con la agenda que tiene el hombre? Con lo ocupado que está haciendo mil cosas a la vez. ¿En serio lo has llamado para esto? Para literalmente esto. Porque es terrible, ¿no? Como que sale… Aparte de que sale poco a lo que sale es para nada. Sale poco con su cara de Pedro Pascal y no hace mucho. Quiero decir… Creo que esfuerza un poco. O sea, lo hace medio bien en la pelea final. Pero lo demás es un hombre… Es que lo que tú dices sale… Esas cosas ahí como de quiero ser bueno, quiero ser… No, me obligan a ser malo. Pero ya no aguanto más. Ya estoy cansado de ser romano. Estoy cansado de ser romano. Me hago un depe. Me hago un depe volado. Es la hostia. Y aparte de terminar el… A ver, muchos problemas a nivel… El rigor histórico, ¿no? O sea, hay una escena en la que uno saca el móvil para enviarle un WhatsApp y es como… No, en ese momento no había en WhatsApp. No, tenía Messenger. El Messenger no estaba en aquella época. Tenía que ser Messenger. O sea, no me lo creo de ninguna de las maneras. O sea, hay un momento también en los gladiadores que sale ahí uno con unas… Con unas Jordan, creo que son. Y es como… Bueno, no te expliques. Los Jordans aún no habían salido. Y el momento ese, claro, y tampoco hay cámaras para grabar la película allí. O sea, no había cámaras en aquella época. El momento en el que empiezan a hacer el recuerdo de Máximo o Décimo Meridio es que son cortes de los DVDs. Es como ahí. No tenía ahí DVD para… Claro. O el momento de animación que hacen así con los libricos para hacer animación tampoco existía, que es la intro, esa dibujada. No hay… Hay un momento en el que sale un zagal al fondo, no sé si lo has visto. Hay un zagal jugando… En el palacio. En el palacio. Estaba jugando al Half-Life 2 y es como, bueno, no podías estar jugando al Half-Life 2. Aún no veía. En todo caso, eso tendría que haber sido el 1. Tenía que ser el 1. Claro. Es verdad. Como una cosa básica. Es como, en serio. O sea, habéis equivocado en esto. También he visto a uno comiéndose un Big Mac con pepinillo agridulce. Y creo que el Big Mac allí no estaba todavía. Estaba el Big King, creo. No, no. Sí, no. Pero era sobre todo por las patatas porque por aquel entonces no tenía las patatas gordas. Aquí salía completa la gorda. No estaban las deluxe. Claro. Entonces, al ver que eran deluxe, en plan, no lo estás haciendo bien. O sea, no da ninguna. Es como, en serio, tío. O sea, tienes un poco de... Céntrate en dónde estás para hacer las cosas un poco bien. Un poco de rigor. También, tampoco existía el Botox, ¿sabes? Y Lucila está llena. Entonces, no... Tampoco lo veo claro eso. No sé. Me parece raro. Al igual que el Juke for Men que usa el jefe de los pretorianos, que ya te digo yo que tiene más años que él soy y la barba más negra que el ojete de un mono, pues, yo... Tampoco existía el Juke for Men. ¿Quién iba a pensar que un señor capaz de hacer la película de buena parte después iba a hacer otro pedazo de mierda infumable como este? Otra cosa. Ya el Bet and Win creo que da 20 centimos por euro a película mala de Reggie Cone porque lleva una racha... Yo siempre ya lo digo. Solo salvo el último duelo que me parece un peliculonazo. Todo lo demás de antes y de después es mierda a capazo. Es mierda a capazo pero al final es un señor que es capaz de hacer esto. Es decir, de sacar... Hacer mierda. De hacer mierda y al final mierda rentable porque va a ir mucha gente a ver esto esperando ver algo cuando, tío, si quieres ver romanos ponte Spartacus. Me cago en la hostia. Ahí tienes cosas de romanos bien hechas. O sea, tienes un poco de... ¿Qué es eso? Que luego el intentar captar esa esencia romana, esa cosa que ni siquiera tenía la primera, también te digo. La primera me parece también una película un poco sobrevalorada. A mí la primera me gusta pero es cierto que... A mí también pero que no es una película de romanos al uso. Sí, exacto. Siempre ha tenido un estatus como muy alto y en una película muy querida que me parece muy bien que guste pero como que, bueno... Estaba bien. A mí me parece un peliculón pero también es cierto que gran parte de la... gran parte de la calidad de esa película o de ese golpe cultural de esa iconicidad de la película fue que rompió. O sea, en el 2000 han hecho una película de romanos. Es como cuando sacaron la película de esta muda que se llevó el Oscar el tipo, el llorarín este que solo existió para romper porque ni se volvió a hacer otra ni nadie se ha vuelto a acordar de The Artist. Entonces, en ese momento yo creo que pasó algo similar. Sacaron una peli de romanos reventaron el momento de romanos cuando nadie hacía romanos en el 2000 veníamos de cinta ficción veníamos de los 90 de acción, de tiros de grandes actores de grandes héroes y de repente sacamos una película de romanos que encima está bien está muy bien. Russell Crowe también es muy querido por aquel entonces quedando muy bien dejando cosas muy míticas también para la cultura pop. Sale el cameo ese de Richard Harris al principio tiene ese finalito ese guiñito también ese final con ese girito estaba guay pero está bien es un buen producto un buen producto lo que te quería decir que es como si quieres una cosa de romanos ni siquiera lo vas a encontrar en la primera es decir incluso Spartacus en su momento viviendo yo un poco aquello era como bueno aquí hay esa cosilla de enseñarnos cómo vivían de hacer un poquito de ejercicio de historia de jugar a pasárselo bien introduciendo alguna trama dentro de un mundo romano aquí no aquí hay gente literalmente con una sábana echada por el hombro andando por un pasillo de mierda teniendo una conversación como si estuviésemos hablando tú y yo aquí hablando de unas formas super modernas luego tener la típica escena de cuatro palos ahí en la arena tener los momentos con la música de la primera es como en serio de verdad habéis perdido el puto tiempo haciendo esto y el dinero de verdad ¿has visto a ese que sale leyendo el periódico? es como ¿de dónde se ha sacado ese papel con esas letras? ¿existía la imprenta? ¿o tienes a un tipo haciendo ahora se le llama lettering que a mí me hace muchísima gracia haciendo caligrafía perfecta en New Times Roman puede ser no lo sé o New Roman Time como se llame escribiendo ahí para que ese hombre tenga un papel doblado para esperar a esa señora que le cuente el plan ¿de dónde ha sacado ese hombre ese papel? ese periódico pero 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 en aquella época no estaba el ABC si eso si eso se viese pero preferiría haber visto o sea prefiero ver un producto de Romano donde veamos a estos sinvergüenzas comiendo a estas movidas a las políticas ¿no? toda esta decadencia todo este rollo el folleteo el rollo gay también como prefiero ver una cosa un poquito histórica y sucia y cruel y que jueguen a eso no es esta puta mierda porque esto es una puta mierda es una puta mierda como un puto templo de grande las cosas se tenía que decir y se dijo las cosas como y estaba diciendo real score estoy pensando ya en la 3 por si hay que hacerla es como ¿cómo que si hay que hacerla? funciona la gente va la gente va corriendo al cine y lo disfruta y está haciendo muy buenos números está haciendo cuando nosotros fuimos al reportaje estaban las salas llenas o sea a ver en Murcia que tampoco es que sea esto la cúspide mundial del cine pero que que fijo que estaban las salas llenas la sala 1 estaba llena todo el día nada la 3 ¿qué piensas de la 3? estoy pensando en la 3 en plan eso dijiste con Alien Covenant y no se hizo la 3 es que es que es un señor que lo hace todo borracho vámonos ya estamos esto es muy largo un saludo hasta luego hasta luego hasta luego que se hizo la 3 que se hizo la 3 Gracias por ver el video